Todos están los libros Todos los cristianos, yo por cierto no lo soy en contra de lo que muchos españolitos al parecer creen. Consiéntanme esta aclaración que es por mi parte una declaración y también un desahogo. Pretenden los cristianos, decía, que el suceso más importante de la historia universal es, fue, el nacimiento de Jesús en un lugar de Galilea de cuyo nombre no podemos acordarnos, porque digan lo que digan no sabemos cuál fue, en el mismo instante en el que se echó a andar lo que hemos convenido en llamar era o calendario cristiano. Desde esa perspectiva y desde esa tentativa de ecumenismo momentáneamente triunfante, es lógico, inevitable, que la figura de Jesús se haya convertido con el correr de las centurias en el mayor foco generador de bibliografía de toda la historia de la letra, impresa y no impresa, porque la danza de títulos, títulos biográficos, agiográficos, exegéticos, analíticos, críticos, filosóficos, teológicos, anecdóticos, místicos, novelescos, poéticos, satíricos, líricos, teatrales, empezó antes de Gutenberg. Cada año aparecen alrededor de dos mil libros nuevos dedicados al hombre al que algunos consideran hijo unigénito de Dios. Debemos andar ya, aunque nadie que yo sepa, elaborado un censo milimétrico de tal asunto, cerquita de los doscientos mil títulos, quizá exagero un poco, escritos a cuento de alguien del que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si realmente existió. Aunque esta vetusta y razonable hipótesis de los investigadores y observadores independientes y objetivos no goce ahora vaivenes del columpio de las modas de demasiado predicamento. Queda así bibliográficamente justificada la decisión de dedicar hoy toda la hora de negro sobre blanco, que es un programa de libros, a Jesús de Galilea, aprovechando la llegada de la Semana Santa, que es cada vez menos santa y más profana. Para ello, contamos con la presencia de seis personas y de estos montones de libros. Algunos están al alcance de la mano y otros aguardan la atención de las cámaras en los dos expositores situados a mi espalda. Las personas son, me limito a mencionarlas, José Antonio Martínez Puche, sacerdote, colega en las tareas de esta casa, dirige y presenta en ella el programa Últimas Preguntas, y editor de estas doce biografías de Jesús, se dice pronto que acaba de lanzar al mercado con el sello de Edi Besa. José Antonio, ni esto es el juicio final, ni yo soy Dios, pero por si acaso te he sentado a mi diestra. Ya está bien. Un poco más allá, siempre a la derecha, nos acompaña el filósofo, y teólogo, y catedrático, y psicólogo, y antropólogo, y filólogo, y muchas cosas más, y también sacerdote Luis Sencillo, y el escritor y teólogo Enrique Mirez Madalena, que estuvo ya hace cosa de un año en negro sobre blanco, para hablarnos de sus memorias. A mi izquierda, no porque sean réprobos, aunque dos de las tres personas que se sientan en esta banda tienen cierta fama de come curas, lo digo naturalmente, amistosamente, hacen ya ejercicios de precalentamiento, porque este es un partido difícil, una especie de derbi, el embajador Gonzalo Puente Ojea, de todos conocido, el ingeniero y ahora escritor Fernando de Orbaneja, y el investigador, historiador y polígrafo, sabe de todo y escribe sobre casi todo, César Vidal. Mucha lana hoy en el telar, hablemos un poquito, pero poquito de verdad, de los libros, y pasemos luego al debate. José Antonio, criterio de selección de estas doce biografías que has escogido entre las muchas que se han quedado fuera de tu selección. En principio, la editorial es católica, es de los dominicos de España, y por tanto, había un criterio de selección, en primer lugar, de las vidas de Jesús, escritas por gente, digamos, ortodoxa. Entre ellas una, la de Taziano, que es la primera vez que se publica en castellano, y este murió siendo hereje en el siglo II, hacia finales del siglo II, escribió, en el día Tésarón de Taziano, se escribió deslumbrado ante la figura de Jesucristo, que le presentó San Justino en Roma, él era sirio, como dice Justino, y se escribió en el año 175-77. Entonces, todas son, también tienen de particularidad, son vidas que, pues, de más joven leímos, el equipo de selección, que no soy yo solo, y nos parecieron francamente buenas, que aportaban algo especial a la bibliografía sobre Jesucristo, y estaban descatalogadas, estaban agotadas. Por ejemplo, pues, la Grange, que es una vida de Jesús, del primero de los grandes, de los grandes, aquí la tengo, sí, de los grandes exegetas católicos, fundador de l'Ecole Biblique de Jerusalén, Taziano, he dicho, Félix de Granada, pues quizá la más elegante, por ser del castellano joven y ágil del siglo XVI, en Gran Maison, un jesuita francés de una gran ciencia bíblica, Salguero es la única vida que no estaba escrita, que es original. También anda por allí. Salguero es un dominico que ha sido durante muchos años el rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Luego hay dos de dos jesuitas, uno es Heredia, Carlos Heredia es un jesuita mexicano que escribió un libro, La vida de Jesús, pero en plan de novela. Bueno, pero no nos digas todas porque vamos a turbir. No, el criterio, ya digo, el criterio es, por una parte, que en cualquier colectivo humano, sea familia, sea parroquia, sea comunidad, pues cada cual tenga su vida de Jesús. La vida de Jesús que más le cuadra, pues por su edad, por su cultura, por su... etc. ¿Son coherentes todas estas biografías? Quiero decir, ¿hay en ellas solo ortodoxia o hay también heterodoxias? Bueno, hay una en la que yo como responsable de la edición tuve que hacer algunas notas y es justamente la de Papini. Papini, como sabes, era un hombre que quiso llegar en su juventud al ateísmo integral. Y en estas, pues, se encuentra con Jesucristo y le digo tanto a Jesucristo que dije, pues nada, lo primero que hago yo ahora es dejarme ya en paz todos mis ateísmos integrales y dedicarme a ello. Y en toda su fogosidad, pues, Papini, a veces, pues, habla de lo que él conocía de la Iglesia, de su tiempo, además, que está superado, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II, y convenía poner un poco al día en notas de pie de página el único en que encontrar algo que tampoco es ortodoxo. El último libro de Papini, me parece que fue el último, que era sobre el diablo, como sabes, en él sostenía la teoría entonces herética de que el diablo al final de los tiempos se convertiría. Más o menos es lo mismo que ha venido a decirnos últimamente el Papa Boitila. No que el diablo se convertiría, sino que el infierno no es un lugar físico, etc. O sea, le están dando un poquito la razón a Papini. Son cosas distintas, sí. Bueno, es curioso también Papini, porque Papini es el autor del libro, literariamente hablando, más extraordinario que yo conozco, como manifestación de ateísmo. Me refiero a esa especie de medio autobiografía, que se para a los 30 y 35 años, que se llama Homo Finito, Hombre Acabado. Claro. Eso fue hacia el año 1817, y hasta el 21 no dio el paso él a... 1917, quieres decir. Exactamente, sí. Bueno, aquí hay, aparte del contenido, en fin, más o menos exacto que puedan tener estas biografías, yo creo que hay tres de indiscutible valor literario. Una es precisamente la de Papini, otra es la de François Moriac, vida de Jesús, y otra es la de Fravilles de Granada, vida de Cristo, que verdaderamente es uno de los grandes monumentos de la lengua castellana. Exacto. Yo, en cambio, ya no sé si esta biografía de Tassiano me gustaría conocer un poco la opinión de Puente Ojea y la opinión de Orbaneja y la opinión de César Vidal del otro ala, sobre, en fin, qué credibilidad merece esta biografía de Tassiano. Bueno, tiene la especificidad que es el primer intento de hacer, pues, una especie de exposición comparativa de los cuatro canónicos, ¿no? Y, por lo tanto, el diatéseron, pues, es una referencia clásica obligada para todo el estudio del génesis y desarrollo de la fe cristiana. La labor fundamental, yo no es que haya hecho estudios propios sobre Tassiano, pero sí, tuve en mis manos y he leído prácticamente la totalidad hace ya mucho tiempo. Recuerdo, efectivamente, que es, pues, una alineación paralela, fundamentalmente, de los diferentes pericopas y episodios de la vida de Jesús. Posiblemente se deslicen, en algún momento, formas de expresión, en la traducción que le hizo al siriaco, en que, pues, quizá, pues, un purista de los textos, como, por ejemplo, Juan Mateos o cualquier persona eminente en ese campo, pues, le pondría muchos reparos. Pero no es un libro explosivo. Sí lo que se dijo de Tassiano en algunas otras fuentes, por ejemplo, en el mismo Eusebio de Cesarea, etcétera, porque Tassiano, pues, en algunos aspectos adelantaba, insinuaba cosas que, en fin, que a la iglesia, que se hizo ortodoxa, porque eso fue un caminar muy lento, prácticamente de cuatro siglos como mínimo, pues, no hubieran sido bien recibidas, ¿no? Esa es mi opinión personal sobre Tassiano. Sí, yo creo que posiblemente es un libro más interesante para la historia del cristianismo que propiamente para reconstruir una vida de Jesús. Es decir, fundamentalmente, es una armonía de los cuatro evangelios canónicos. Y en ese sentido, pues, hombre, es muy inferior a armonías contemporáneas como pueda ser la de A.T. Robertson o autores más modernos, ¿no? Pero sí es interesante en el sentido de que es ese primer intento de armonía e, insisto, a mí me parece más interesante para historiar los inicios del cristianismo que propiamente para entrar en la figura de Jesús que Tassiano tampoco lo pretendió. Luis Cecillo, bueno, una de tus, quizá la obra más reciente, son estos dos impresionantes volúmenes, tochos, tendríamos que decir en el mejor sentido de la palabra, Luis, Creatividad, Arte y Tiempo, Antropología del Arte, tomo primero Creatividad y Materiales, por ahí anda también el tomo segundo. Algún día te invitaré, si tienes la gentileza de aceptar la invitación, que vengas la hora entera de negro, sobre blanco, a hablar esta obra monumental. Pero ahora quería preguntarte por esta otra un poquito más antigua, del 98, me parece, Opción Humana y Textura Bíblica, publicada por Ediciones Fundación, tú eres el titular de esta fundación, y, en fin, me gustaría que este libro, yo no lo he leído, me lo acabas de entregar tú esta misma mañana, me gustaría que resumieras un poco su contenido en relación al tema que nos ocupa, ¿no? Claro, en relación al tema, porque es todo un estudio antropológico de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista antropológico, pero al llegar a Jesucristo y a los Evangelios, caigo en la cuenta, como han caído la teología de la liberación y todo el mundo, que el verdadero mensaje del Jesucristo, tradicional, por lo menos, no del histórico, pero vamos, del que ha quedado entre nosotros vivo, la aportación a la historia de Jesucristo, es que los marginales, los pecadores, los pobres, los carentes y los enfermos, son los ciudadanos privilegiados del reino, y que el gran peligro es creer que el ritualismo, el derecho canónico, la institucionalidad histórica y el prestigio de cualquier agrupación cristiana, sea la ortodoxia, o sea, que ahí estamos en ese, nos debatimos, yo me estoy debatiendo en ese problema. Bueno, pues vamos a debatirlo también un poquito más en el curso del programa. Esa es la aportación. Enrique, Enrique, me llamo Adalena, tu último libro en cambio, ya he dicho que hablaste largo y tendido de él en este mismo programa, hace aproximadamente un año, fue Luces y sombras de una larga vida, Planeta, un libro de memorias, de memorias en las cuales también está presente la figura de Jesús, naturalmente, por tratarse de ti. ¿Cómo es esa presencia de Jesús en este libro? Bueno, yo creo que para mí se manifestó de una manera más clara la figura de Jesús en tiempo de la Segunda República, en donde viví yo aquella situación difícil que había entonces, puesto que había un gran enfrentamiento entre los creyentes y los no creyentes, y a mí me pareció que la figura de Jesús era una figura que realmente podía convencer a los unos y a los otros como una gran figura de la historia humana. Y al mismo tiempo, creo yo que los estudios que se iban haciendo ya sobre Jesús, iban en el sentido de utilizar la razón para poder descubrir el fondo mismo, tanto histórico como todos los fondos que se pueden ver de su mensaje, a través de este estudio razonable de lo que fueron aquellos documentos primitivos que fueron los cuatro evangelios fundamentalmente. Y yo creo que esto a mí me abrió justamente a pensar en esta figura de Jesús y siempre intentar verla de la manera más racional posible. Porque yo veía que en aquel momento el que no viviera con su propia razón el tema religioso, realmente estaba perdido. Porque se convertía nada más que en una especie de autómata de las costumbres y de las rutinas que le habían indicado a uno constantemente. Al mismo tiempo, vi yo también otra experiencia muy curiosa en aquel tiempo, que también me marcó a mí. Y es que yo vivía en la acción católica, la juventud católica, y allí había cuatro grupos que desde el punto de vista político estaban enfrentados. Y sin embargo, todos nos considerábamos católicos. A mí esto me pareció que era muy importante como descubrimiento de que tenemos nosotros que respetar a los demás y que ninguno de nosotros somos poseedores totales de la verdad. O como corroboración de que tres españoles, cuatro opiniones. Sí, sí, y es que yo lo que creo que todos somos buscadores, somos buscadores. Y no cabe la menor duda que todos buscamos y acertamos algo, pero también llenos de cosas negativas, errores, etcétera, etcétera. Y tenemos que reconocerlo. Yo creo que esto es la experiencia más grande que he tenido yo en aquel tiempo en mi vida. Pues yo por eso soy partidario del diálogo, pero un diálogo en donde cada uno aporte lo que realmente descubre. Y de esta manera yo creo que podríamos ir adelantando en lo que es el proceso de la sociedad, de la vida, etcétera, etcétera. Incluso diría yo de la creencia, porque no hay nada más que ver la historia del cristianismo para ver la cantidad de variaciones que ha habido en esta historia del cristianismo. Y yo creo que el error enorme es que hoy en día muchas veces la iglesia, la iglesia oficial estoy hablando, pues dice que siempre ha pensado lo mismo. Bueno, siempre no ha pensado lo mismo, porque ahí tenemos todos los documentos de la propia iglesia que a veces se contradicen unos con otros. Por eso yo creo que este ejercicio de la razón es muy importante siempre en el creyente. Bueno, vamos también a hablar de eso, del diálogo. En principio somos partidarios todos y para eso estamos aquí, para dialogar. Gonzalo Puente Ojea, tus dos últimos libros son El mito del alma y El mito de Cristo aparecidos muy recientemente y los dos con el sello de la editorial que habitualmente publica todos estos libros que es Siglo XXI de España. Hay entre estos dos libros salta a la vista desde, solo con mirar sus portadas, una palabra común, el mito, mito, mito del alma, mito de Cristo. Supongo que son dos mitos relacionados, ¿no? Sin duda ninguna. Sí, el mito del alma es en cierto modo el supuesto previo de lo que es la religión. Porque yo considero que todas las religiones nacen del animismo. Porque un dios sin almas es como un pastor sin ovejas a las que pastorear. Yo creo que aunque es difícil hacer un estudio cierto, seguro, porque la antropología, sobre todo la antropología prehistórica, no tiene documentación de referencia, es en definitiva una documentación pues de tipo eminentemente arqueológico, eminentemente culturalista y no puede llegarse a conclusiones ciertas. Pero yo creo que hay un punto de confluencia en los antropólogos que han especulado sobre el origen del concepto de un mundo más allá de lo inmediato, de la corporeidad, un mundo trascendente de espíritus que sobrevuelan. Yo creo que, en fin, actualizada naturalmente con las necesarias adiciones y omisiones, la tesis general que plantea, por ejemplo, Edward Bennett Taylor, ¿verdad? Creo que es un buen camino para especificar, en cierto modo, cómo surge en la mente y en la psicología humana esta idea de que además del cuerpo que queda yacente y muerto no solamente en la tumba sino en el sueño, pues se desdobla. Y entonces realmente ahí nace pues una primera especulación. El concepto de alma, a mi juicio, es el soporte de alma y lo que connota este concepto de alma que es una sobrevivencia después de la muerte, una referencia a mundos que no son observables o por lo menos detectables, etcétera, etcétera. Sin eso, yo entiendo que cualquier forma de especulación o de creencia religiosa sin la referencia a un concepto de ánima, tomando un término latino muy tardío, por supuesto, o de alma o de ente espiritual, pues las religiones se vendrían abajo. Y mi esfuerzo ha sido desde diferentes focos. Es decir, foco bíblico, el foco histórico propiamente dicho, el foco científico, científico tanto en la física como en la cosmología, la especulación sobre las pruebas tradicionales de la posible existencia de ese dios, la crítica filosófica posterior y de un modo muy particular las nuevas ciencias que se aplican al estudio del sistema nervioso, las llamadas neurociencias en un término general, iluminando desde todos los puntos de vista. Esta idea primigenia, casi diría prehistórica y casi simultánea, entiendo yo, a la especie cuando se configura ya como la del Homo sapiens sapiens, entiendo yo que se demuestra claramente que es una inmensa invención humana que no ha sido negativa en el sentido habitual del término, puesto que en definitiva la indefensión del hombre ante los problemas naturales tanto geológicos, de cataclismos, etcétera, como el problema terrible de la propia desaparición, de la muerte, el sufrimiento, el dolor. Todo esto ha sido compensado con la creación de ese segundo mundo del sentimiento religioso que refería pues otro tipo de consolaciones y además de imploraciones porque toda actitud religiosa ante sus espíritus tenía un doble sentido, propiciatorio y al mismo tiempo de exorciación, propiciatorio para el bien y de exorciación para evitar el mal. Todo eso en definitiva se incorpora en algún momento al código genético y entonces se transmite como un arma de defensa de manera que la religión cumplió una función protectora hasta cierto punto porque la parte pasiva de esta protección fue también inmensa que fue sencillamente que la humanidad especulaba sobre cosas a mi juicio totalmente inexistentes pero no hay duda que fue una especie de erstats una especie de muleta por la cual el hombre transitó con una cierta mayor alegría que si no lo hubiera tenido. Entonces esa es la conclusión a que llego el libro está muy trabajado exige un esfuerzo de lectura seria yo he tenido que abreviar tanto que a veces pienso que en fin que la captación de mis tesis es más difícil pero por otro lado yo tenía un deber de simplificación aún así es un libro duro pero yo ahí resumo mi concepto general sobre la religión y en segundo término sigo ya en plan de un resumen muy breve de tipo casi catecismo que es el mito de Cristo que en definitiva está ligado como tú muy bien has dicho al tema general de la religión yo entiendo que la religión pues es una creación fantástica es una forma de protección del hombre respecto de fenómenos que le sobrepasan que no tiene medio real de combatirlos pero cree que los exorciza o los aleja mediante una especulación religiosa. Fernando de Orbaneja lo que oculta la iglesia el credo a examen publicado por Cajón de Sastre por Nobel ¿cuál es? Editorial Brand está en la esquina esa eso al principio Cajón de Sastre es la colección pero este libro la editorial es Brand si lo tienes en la es el diseño pues diles que no se ve mucho con este diseño antes había aparecido en otra editorial este libro ¿no? sí no, pero no se llamaba así bueno lo que oculta la iglesia pregunta inevitable ¿qué nos oculta la iglesia? o mejor dicho porque quizás sea más breve ¿qué no nos oculta la iglesia? bueno la iglesia oculta muchas cosas ahora yo creo que volviendo otra vez a la figura de Cristo o de Jesús como se le quiera llamar hombre no vamos a negar ahora su existencia puesto que como tú muy bien has dicho antes está de moda no negar su existencia pero hay que reconocer que no hay ningún documento histórico quitando los evangelios que es un documento interesado de su existencia ahora indudablemente ¿qué nos ha quedado de Cristo? pues yo creo que de Cristo nos han quedado dos cosas los mitos unos mitos sobre su figura y una enseñanza los mitos son muchos y desde luego nada originales puesto que el nacimiento de una virgen las curas milagrosas la resurrección el paso por los infiernos las ascensión a los cielos eso está en todas las mitologías anteriores pero vamos de una manera clarísima en algunos casos como es por ejemplo la mitología egipcia es casi calcao en cuanto a las enseñanzas pues la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué garantía tenemos de que lo que se enseña como que dijo Jesús es verdad que lo dijo él puesto que es un personaje que predicó en arameo y luego eso años muchos años después se tradujo al griego al latín al castellano y ya sabemos que traducción es igual que traición entonces ¿qué garantía tenemos de que cuando dijo una cosa eso es lo que realmente dijo yo creo que ninguna entonces en este libro por ejemplo recojo el credo tal y como lo dice la iglesia es muy corto vamos no dice no recoge todas las creencias que debe tener un católico entonces me he confeccionado un credo sin permiso de la autoridad credo aquel que fue redactado por un español además ocio bueno tú dices entonces lo voy analizando y voy diríamos o tratando de deshacer los mitos que han rodeado la figura de tú dices que hay cuatro señalas cuatro o cinco motivos quizá en el prólogo que son los que explican cómo es posible dices literalmente que la iglesia católica haya conseguido tanto poder y un verdadero imperio económico la razón de su éxito hasta ahora reside en esos cinco puntos fundamentales uno el control del individuo desde el nacimiento hasta su muerte por medio de toda una serie de ceremonias litúrgicas dos el miedo del hombre ante lo desconocido y fundamentalmente ante la muerte y el más allá ante los novísimos ante lo escatológico tres el poder se nos dice que es información la información es poder y la iglesia ha acumulado una enorme información a lo largo de los siglos cuarto los sucesivos lavados de cerebro de los colegios las homilías y sermones los retiros y ejercicios espirituales y quinto el más importante de todos pues lo consigue casi todo dices el inmenso poder económico desde luego yo creo que estas son las cinco columnas que criticas o que intentas demoler en este libro es que siguiendo lo que dice el Vedanta dice no hay necesidad de buscar la verdad basta con poner fin a las opiniones falsas y eso es lo que he pretendido no sé si lo he conseguido o no pero lo he pretendido bueno César Vidal tengo aquí un currículum tuyo únicamente la parte de tu currículum relacionada con las obras o trabajos que has publicado sobre Jesús si los leo si leo todos todos estos títulos aquí se nos va el programa así que si te parece vamos a hablar de los dos que tengo encima de la mesa que son uno es este diccionario de Jesús y los evangelios publicado por Verbo Divino Verbo Divino no es la colección es la editorial no vaya a cometer la misma equivocación que he cometido con Urbaneja y muy reciente este legado del cristianismo en la cultura occidental publicado por Espasa bueno que ha habido un legado del cristianismo es innegable lo que pasa es que algunos consideran que ese legado es negativo otros consideran que ese legado es positivo y algunos consideran que es un legado a la vez positivo y negativo la verdad es que tú trazas una versión bastante positiva de ese legado bueno yo creo que en principio occidente por simplificar el panorama se sustenta fundamentales sobre dos pilares uno es Roma y en buena medida una Roma helenizada que ha transmitido el saber griego y el otro obviamente es el cristianismo que ciertamente conserva la herencia clásica es decir sin el cristianismo posiblemente las invasiones bárbaras hubieran acabado con esa herencia clásica esa historia del cristianismo no podemos eludirla es decir a fin de cuentas son dos mil años de occidente nos guste o no nos guste creo que tiene tinieblas realmente negrísimas en algunos puntos creo que tiene luces muy brillantes y creo que posiblemente si hubiera que hacer un debe y un haber pues lo que hay en el haber del cristianismo en sus aportes a occidente es muy superior a su debe yo diría que fundamentalmente en tres aspectos primero en el sentido de la dignidad humana es decir es un Pablo escribiendo a los gálatas en el capítulo 3 y versículo 27 de esta epístola el que dice que no hay ni hombre ni mujer ni judío ni griego ni esclavo libre algo que ni siquiera los estoicos hubieran afirmado sobre todo en un Seneca que tenía una buena imagen de los esclavos pero que también se lucró por ejemplo con el tráfico de esclavos implica desde luego un empuje a la dignidad humana en el tema de la esclavitud y por supuesto en la cuestión de la mujer incluso yo en el libro menciono cómo se puede tabular cómo a partir del siglo III la visión más positiva de la mujer que tiene el cristianismo permite un avance demográfico del cristianismo que en buena medida coadyuva mucho a su triunfo a partir del siglo IV en segundo lugar yo creo que el cristianismo tiene un tremendo papel también en cuanto al conocimiento científico es decir la universidad surge en occidente en la baja edad media y se desarrolla en el renacimiento y se produce una revolución científica porque se parte de principios bíblicos como el de conocer la tierra y amaestrarla o dominarla o de alguna manera llegar a conocerla hasta el fondo eso no tiene paralelo en otras culturas porque ese principio no aparece en otras culturas la universidad no aparece en Europa por casualidad en vez de aparecer en Bombay y luego yo creo que hay un tercer aspecto que es interesante si tomamos por cristianismo el cristianismo como fenómeno global no solamente la iglesia católica o las iglesias protestantes o las iglesias ortodoxas y es el hecho del nacimiento del control del poder y a partir de ahí de la democracia es decir la idea de que el poder corrompe y puesto que el poder corrompe tiene que ser dividido y controlado es algo que está vinculado muy estrechamente a la reforma protestante del siglo XVI y seguramente sin esa vuelta esos principios de controlar el poder que aparecen también en la edad media de una manera más incipiente dividirlo y de alguna manera poder asegurar que no va a derivar en tiranía Occidente no hubiera conocido la democracia pero la democracia como tal sería desconocida porque la democracia griega incluso es muy distinta de la democracia occidenta pero César todo esto que estás diciendo tiene una tiene su reverso admite también una lectura como se dice ahora diferente es verdad en gran parte eso que acabas de decir pero también es verdad creo yo que eso se debe a que la iglesia enciende velas desde su fundación prácticamente en todos los altares digamos que ha habido siempre o por lo menos de eso se la suele acusar un cierto clientelismo un cierto oportunismo un cierto electoralismo por lo cual cuando le convenía ser capitalista era capitalista cuando le convenía ser comunista o marxista era comunista o marxista yo creo que la iglesia fundamentalmente es un gran monumento de sincretismo y paradójicamente la palabra sincretismo suele irritar bastante a los católicos no yo creo que ese es un elemento real pero ese elemento real que no se ha producido en otras culturas implica porque occidente si ha avanzado en terrenos que no han avanzado otras áreas culturales es decir que por parte del cristianismo en términos generales hay una absorción de otras corrientes como puede ser sobre todo el helenismo yo creo que no se puede discutir que evidentemente el cristianismo no siempre utilizó determinados principios en un sentido positivo creo que históricamente tampoco se puede discutir pero no cabe la menor duda de que algunas de las velas por seguir la imagen el símbolo que tú utilizabas desde luego se encendieron bien y no se encendieron en otras culturas y eso implica que occidente haya conseguido avances que no se han dado en otras áreas culturales bueno tendremos que hablar de esto seguramente en la segunda parte del programa sin duda alguna vamos ya con el debate y aunque nos faltan escasísimos minutos para que llegue la publicidad voy a lanzar a pecho descubierto a lo bestia por así decir la primera pregunta ¿existió Jesús o no existió? ¿fue un ser humano que se convirtió en mito o fue un mito al que la lectura integrista literalista pedestre al pie de la letra de los textos de las sagradas escrituras convirtió en ser humano? el Jesús histórico y el Jesús simbólico ¿quién le pone el primero el cascabela a este gato? yo mismo pues venga entonces Antonio yo la verdad es que no me quedaría tranquilo si respondiera a esa pregunta ¿existió Jesús? sin hacer alguna puntuación a ese verbo para mí Jesucristo no solamente existió realmente en un tiempo de la historia determinado que puede coincidir del año cero o menos cuatro o más cuatro me da lo mismo en Palestina en Galilea sino que existe es decir que Cristo esta semana se va a celebrar en todo el mundo cristiano aunque sea menos santa que lo que lo era pues existe porque murió por la humanidad entregó la vida por la humanidad aunque no tuvieran ninguna intención de matar a Dios los judíos es un leicidio pero más bien porque es Dios hecho hombre el que se enfrenta Antonio perdón que te interrumpa yo creo que has incurrido en una tautología pues dices Jesús existió porque murió por la humanidad lo cual ya implica la existencia de Jesús para mí no solamente existió sino porque murió antes de morir ha tenido que existir es que aún ha acabado murió y resucitó y por lo tanto al resucitar permanece vivo y para mí no solamente es una idea es una 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 tesis que mantengo sino que para mí es como para muchos millones de seres en la tierra en este momento ha sido y es pues es lo más nuclear de mi vida y de nuestra vida es decir para mí eso es lo más importante de mi vida y eso pues si me permites yo francamente creo que el debate se descarría con esta inauguración que nos ha hecho el padre Martínez Puche muy respetable desde el punto de su vista de su fe que yo no voy a oponer en ningún sentido ahora bien es una humilía lo que nos has dicho pero nos vamos a tutear para simplificar un poco es una humilía lo que nos has expuesto no es una teoría o una tesis o una presunción histórica yo creo que la pregunta de nuestro director de programa de Fernando es muy concreta quiere saber si físicamente y como cualquier ser humano tuvo existencia esa persona cuyo referente general es Jesús de Nazaret o el visionario Galileo etcétera etcétera verdad y eso es lo que hay que responder creo yo yo lo que decía al principio perdona es que existió y que existe bueno yo creo que justamente eso era una aclaración una aclaración personal la humilidad pero daña tremendamente tu respuesta la daña en el sentido de que es una respuesta viciosa viciosa porque es circular bueno si os parece una respuesta circular vamos a abrir unos minutitos de tregua para la publicidad y seguimos negro sobre blanco semana santa Jesús de Galilea estamos discutiendo civilizadamente sobre él sobre Jesús y sobre sus consecuencias que fueron muchas con José Antonio Martínez Puche Luis Cenecillo Enrique Miren Madalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal había planteado yo de una manera un poco brusca poco antes de que llegara la publicidad el tema que en definitiva pone en marcha o paraliza este programa existió o no existió Jesús de Nazaret Jesús de Galilea como queramos llamarlo el embajador Puente Ojea estaba en el uso de la palabra si yo me permití hacer esa objeción en fin que no es perentoria es una objeción que se puede a su vez objetar porque me pareció que tomaba la vía homilética y yo creo que no es el género que debemos cultivar en este programa sino la especulación desde el punto de vista de sus datos referentes históricos etcétera bueno yo aparte de las referencias en fuentes sobre todo romanas a la existencia de un Crestus Cristos etcétera la correspondencia de Plinio todo esto que ha llegado hasta nosotros pues a mí me parece que todo ese elemento de testimonios documentales y de raíz histórica bueno tienen su peso sin duda ninguna pero me parece de menor importancia es decir no son dirimentes totalmente en cambio si uno observa y lee atentamente sin mayores preparaciones exegéticas aunque lo ideal es haber pasado por la exégesis más o menos modestamente pero haber estudiado los en fin el Nuevo Testamento con criterios vamos a poner entre comillas científicos en todo caso filológicos textuales ambientales etcétera pero aparte de eso si uno coge sencillamente el corpus de lo que es el Nuevo Testamento y específicamente los cuatro evangelios canónicos y los examina especialmente los tres primeros los sinópticos uno percibe muy claramente que hay un esfuerzo casi diría sobrehumano por parte de estos evangelistas para conciliar los restos de la tradición oral más sólida que ha quedado no solamente la fuente Q la QL famosa sino el primer evangelio de Marcos que es el que nos transmite quizás más cantidad de información transformar esos elementos orales que han quedado absolutamente afincados y amarrados en las mentes que luego transmitieron otras cosas conciliarlos con la idea de Cristo es decir para pasar del Jesús histórico al Cristo de la fe los evangelistas verdaderamente entraban consigo mismo y con los problemas de la tradición una lucha titánica yo entiendo que no se hace una lucha sobre un ser inexistente sobre todo cuando se quiere transformar ese ser existente en un ser mitológico por lo tanto para mí la prueba más contundente de que existió un soporte físico en forma de hombre nacido probablemente en el entorno de Galilea y que después pues dio lugar a todo el proceso de interpretación a su propia aventura personal etcétera esta contraposición en los textos y esta lucha enorme para pasar de la idea de la mesianidad tradicional o popular a la mesianidad trascendente la que anuncia por ejemplo en Marcos 8, 27, 31 ¿verdad? los evangelios indica que nadie se inventa enemigos innecesarios entonces esto para mí acredita la existencia de Jesús Nazareno de Galilea o como se quiera llamar bueno os ruego a todos intervenciones un poquito más breves que las que ha tenido el embajador Puente Ojea porque se nos vea el programa tú querías decir algo y luego César vida por alusiones personales no intentaba hacer yo una homilía que suele ser más bien de tipo de tipo doctrinal era una cosa evidencial que creo que conectaba con mucha gente que está viendo esta noche pero pero ciertamente era para concretar o centrar la pregunta de Fernando en algo que no es que fue sino que como decía existe porque resucitó eso es una cosa de un argumento circular que no de acuerdo con en casi todo lo que has dicho Gonzalo yo creo que ciertamente hay pocos personajes en la historia que tengan tanta base doctrinal histórica sobre todo histórica no solamente en fuentes propias que pudieron haberlo creado digamos de algún modo querido sino y fuentes también de José de la historia del imperio pero yo también tengo un argumento un poco distinto es decir si Cristo no existió si fue un puro mito había que hacerle a ese creador del mito tal monumento que no habría en la historia nadie parecido a este hombre un creador fantástico bueno es lo que yo digo que el mito nace precisamente porque hubo un elemento de tipo fáctico que fue la existencia de un personaje pero que ese personaje no tiene prácticamente nada que ver con el mito César yo quisiera reconducir la cuestión al tema de la ciencia histórica me parece que pisamos un terreno más sólido aunque me parece muy interesante quizá como conclusión hablar de las creencias personales bueno en cuanto a las fuentes de Jesús yo diría que desde el punto de vista de la historia antigua es un personaje middle of the road es decir no es un personaje tan acreditado como Julio César o Nerón si es un personaje con un soporte de fuentes muy superior a la práctica totalidad de los filósofos griegos es decir sabemos mucho más de Jesús que de Demócrito de Heráclito me atrevería a decir que desde luego que de Sócrates o de Platón fundamentalmente las fuentes yo creo que no tendríamos que ceñirnos exclusivamente a las fuentes canónicas sean los cuatro evangelios sean las epístolas de Pablo ni siquiera a las fuentes clásicas es decir el testimonio de Tácito y de Suetonio son muy breves casi no nos cuentan nada Josefo tiene dos textos de los cuales uno en antigüedades con seguridad es un texto correcto cuando habla de Santiago con referencia a Jesús el otro es un texto que más que interpolado seguramente es recortado es decir hoy en día la crítica tiende a creer que el texto largo el testimonio en Flavianum es correcto pero está alterado y posiblemente recortado yo creo que la madre del Cordero está en las fuentes judías entonces nosotros tenemos del orden de varias docenas de textos recogidos fundamentalmente en el Talmud pero no solo en el Talmud sobre Jesús desde un punto de vista agresivamente anticristiano agresivamente anti Jesús por ejemplo hay un pasaje talmúdico donde Jesús aparece en el infierno en medio de excrementos en ebullición lo que no es una imagen positiva del personaje pero que curiosamente confirma muchos de los datos de los evangelios por ejemplo la estancia de Jesús en Egipto que ha criticado la alta crítica aparece confirmada en el Talmud aparece confirmado el nombre de algunos de sus discípulos por ejemplo el caso de Mateo aparece confirmado el hecho de que tenía pretensiones mesiánicas y que se presentó como hijo de Dios aparece confirmado que fue ejecutado por Pilato pero previamente hubo una instrucción judicial judía aparece confirmado el hecho de que prometió volver otra vez y entonces hay una serie de elementos que contados por el adversario si acaso lo que hacen es confirmarnos la versión que aparece pero eso no podría ser un mecanismo de respuesta no porque el mecanismo de respuesta hubiera sido negarlo es decir a Jesús se le acusa por ejemplo de hechicero o se le acusa de falso mesías pero no se niega que afirmó ser el mesías por el contrario se confirma se le puede acusar de falsario de extravear a Israel pero curiosamente las acusaciones son las de relativizar la Torah relativizar la ley que es un dato que aparece en los evangelios de modo que yo creo que en el terreno de la vida tenemos una serie de jalones más o menos seguros que en el caso de la historia antigua la verdad es que son bastante firmes comparativamente a ahora pero si yo no estoy equivocado nunca en los evangelios dice Jesús de sí mismo que sea el mesías no no perdona lo dice en varias ocasiones sin ir más lejos en el capítulo 16 de Mateo y textos paralelos segundo en cuanto a la transmisión de su enseñanza la transmisión de su enseñanza y esto es fácil cuando uno está leyendo el texto griego y lo retraduce al arameo o incluso al hebreo sigue fundamentalmente unas reglas de transmisión rabínica que nos hace pisar también un terreno muy firme y en este sentido yo creo que después de los estudios de Gerhardson y de Risenfeld esta es una cuestión yo diría que científicamente cerrada es decir la enseñanza de Jesús en un número muy considerable realmente uno la puede retraducir y está dictada de una manera mnemotécnica y en ese sentido es bastante más segura seguramente también que en el caso de Sócrates y luego yo creo que hay un último elemento y esto me parece importante el estudio de Jesús como el de César como el de Napoleón como el de Franco exige un reciclaje entonces determinadas teorías que podían tener un cierto peso a finales del XIX o a inicios del XX como la idea de que el Nuevo Testamento y los Evangelios recogen multitud de mitos paganos hoy en día no son de recibo y no son de recibo porque los paralelos que existen son paralelos fundamentalmente judíos es decir sin entrar en el tema de la fe simplemente en el análisis del texto la referencia a que el Mesías naciera de una virgen no es una referencia pagana aparece en la Biblia secto aginta en el texto de Isaías 7-14 donde un texto mesiánico que es el texto de Manuel ya habla de que nacerá de una parcenos de una virgen o por ejemplo la idea eso era un elemento común a todos los a lo que Campbell llama el héroe de las mil caras a todos pero el elemento es un elemento judío o por ejemplo la idea de que el Mesías iba a morir expiatoriamente no es una invención del cristianismo posterior para justificar que salieron mal las cosas y acabó en una cruz eso está contemplado en Isaías 8 siglos antes de Cristo aparece en Qumran dos siglos antes de Cristo y aparece en el talo perdónate quito un poquito la palabra no me la puedes quitar al fondo Luis Sencillo quería decir algo por maneja también a propósito entre otras cosas de si lo de Jesús dice de sí mismo que eso no es el Mesías y Gonzalo Puente Ojea también Luis Sencillo un par de precisiones bueno hablando de esto a mí la influencia histórica de la ideología de Cristo es lo que más me convence porque resulta que los movimientos libertarios del 18 en adelante la democracia el marxismo el anarquismo y hasta el ecologismo se inspiran en ideas que si no hubiera pasado Jesús de Galilea por la historia Cristo es en cuanto resucitado Jesús en cuanto personaje histórico no sea él les habría ocurrido a ninguna clase dirigente los profetas la tradición profética es tan violenta en el término no con esa claridad como las de Jesús y además no tan extrema no tan extrema porque claro Jesús es el puente Jesús en los evangelios están en griego helenístico es el puente al mundo helenístico aparte de que no es la traducción yo soy filólogo en la traducción del arameo al griego helenístico no es una cosa así tan esotérica tú has citado el Vedanta y no sé si lo has leído en sánscrito yo conozco el sánscrito ¿verdad? de manera que claro las traducciones estas está tan investigado filológicamente la precisión de las parece que no hay ipsísima verba cristi no las mismas palabras tal como las pronunció pero las tradiciones orales confluyen de tal manera que en cuanto al contenido sí que lo podemos tener como estoy de acuerdo bueno luego no habría principio de razón suficiente para que por una cosa así montada en el aire porque claro si no ha existido un personaje histórico que hubiera tenido algo de estas ideas que hubiera transmitido tal tener en cuenta los evangelios los evangelios se escriben para la segunda generación cristiana cuando ya se estaba perdiendo la memoria recogiendo tradiciones orales de gente que estaba muriendo los evangelios son para conservar y todas esas iglesias pequeñas comunidades en el Mediterráneo oriental y en Grecia que vivían de esas tradiciones y que no se habían puesto de acuerdo coinciden en eso no habría razón suficiente para esa coincidencia si no hubiera existido una persona que hubiera impactado a toda la serie de a los evangelistas o a los evangelistas no porque son no son los evangelistas más de ellos los discípulos de Juan o de Mateo etc y otra cuestión que sí que quería precisar porque me parece muy importante sobre el alma te habéis dicho que te cito en un libro que estoy corrigiendo las pruebas la religión primitiva no cree en el alma las religiones primitivas el animismo yo en el libro de antropología digo que Taylor ahí se equivoca a llamar animismo porque el animismo supone una evolución conceptual ya casi clásica sino que son energías cósmicas como puede decir la nueva física ahora que hay una un spin del electrón o unas corpusculos onda energías cósmicas que traducen se traducen en fenómenos físicos la los judíos precisamente son quienes menos afirmaban la distinción de cuerpo y alma de ahí la resurrección y el alma es helenística es platónica es órfico pitagórica y precisamente yo trato de fundar mi teología no sobre la existencia del alma sino sobre la existencia de la unidad de la persona donde no hay distinción entre cuerpo y alma como dice Merleau-Ponty esto ya es psicología científica son las dos vertientes de una misma realidad consciente la somática y la psíquica pero hablar de espíritu es decir de nus eso ya es aristotélico yo estoy de acuerdo yo creo que aunque en algún momento le había ofrecido la palabra urbaneja yo creo que le dejamos que abrir luego leyendo los evangelios se encuentra uno una serie de cuestiones que 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 contradicen toda la idea de que de que Jesús fue Dios porque por ejemplo dice mi doctrina no es mía sino de aquel que me ha enviado eso no parece ser las palabras de un dios por otro lado dice el hijo no puede hacer nada sin el padre en otra ocasión y en varias ocasiones se pone a orar ¿cómo es posible que un dios se ore a sí mismo? eso es una es un contrasentido esto está hablando como un docetista exactamente como si fuera Dios paseando la historia es un hombre real exactamente yo no digo que es un hombre real yo no digo que no sea un hombre real pero que no es Dios no pero perdona si me permites pero lo que estás comentando sería aceptable si partiéramos del monofisismo es decir cualquier persona que tenga un concepto de lo que es por ejemplo pues la definición de la trinidad de Nicea en la que espero que no nos metamos en cualquier caso no encuentra ninguna objeción a eso es decir se habla de tres personas se parte de la base de que la segunda persona al mismo tiempo es humana es decir que habría que ser un monofisita para encontrar una dificultad en eso pero plenamente humana si 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 hasta por ejemplo lo herético sería no afirmar lo mal se ha llegado a decir que Jesucristo creía en el diablo aunque hoy día se pueda ser a pesar de lo que dice la extrema la derecha católica de que para ser católica hay que creer en el diablo yo no creo en el diablo y soy católico de manera que y Jesucristo creía en el diablo porque porque era hijo de su tiempo era hijo de su tiempo si muy bien tenía la visión del pueblo elegido todo eso y iba poco a poco superando su cultura heredada como un dios dice que el fin de los tiempos está tan próximo que en esta generación se va a llegar y luego resulta que no es cierto eso o sea que también en eso falla no ha dicho el fin de los tiempos ha dicho el reino que es al final de los tiempos no no el reino podía ser la comunidad cristiana y además coincide con el holán java hebreo es decir es que estamos hablando de categorías hebreas es decir si me permites un mínimo paréntesis en relación con la cuestión del alma porque si no nos desviamos y acabamos hablando del alma yo que personalmente he leído el libro de Gonzalo yo creo que el gran talón de Aquiles de tu libro que me parece un libro muy trabajado y coincido en ello es que efectivamente interpreta la idea del alma fundamentalmente desde un concepto helenístico lo que estaba comentando sencillo es cierto es decir es un libro muy útil si efectivamente se fuera el único concepto pero precisamente la antropología que aparece en la Biblia y que por supuesto sigue en el judaísmo del segundo templo y en los evangelios no tiene esa visión del alma es decir esa separación esa dicotomía entre alma y cuerpo no existe y entonces la crítica queda en buena medida invalidada porque realmente estás combatiendo un adversario que yo creo que es combatible y compartiría ahí la lucha contra ese adversario pero no es precisamente el adversario que uno se encontraría en las páginas de la Biblia yo querría responder rápidamente responde pero os pido que no desviemos no, 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 nos vamos a desviar el debate hacia el alma en primer término la teoría que yo la hipótesis que manejo en el libro y que está fundamentalmente inspirada por el libro famoso de Taylor realmente no indica que el prehistórico el hombre prehistórico el homo sapiens sapiens en sus primeras singladuras sobre esta tierra piensa que hay un alma no el concepto de alma es un concepto muy tardío que tomó definición racional con los griegos o si se quiere un poco antes con lo que habían de ser las fuentes de la doctrina platónica socrática que es la tradición orficopitaórica etcétera pero que realmente lo que el primitivo sabe sabe es que además del cuerpo inerte lo que es el aspecto puramente carnal del ser humano hay otros elementos otros elementos que tienen un estatuto que tampoco el define ni filosóficamente ni ontológicamente yo no estoy anticipando anacronismos de ese tamaño y además lo digo en varias ocasiones no solo en este último libro sino en anteriores que desarrollan una actitud de temor ante entes que él no sabe definir o ante fuerzas que él no sabe definir porque la tesis solo de fuerzas cósmicas eso es demasiado justamente introyectar categorías modernas de pensamiento en la mente del primitivo él sabe que además del hecho de que él viviendo cuando duerme se desdobla etcétera etcétera o bien tiene apariciones etcétera etcétera y que cuando muere por lo pronto tiene unos ritos funerarios que hacen pensar que hay algo que pervive todo esto hace pensar ya que en él la dualidad la dicotomía entre lo que es de esta tierra y lo que es de un mundo que está más allá que al principio es una cosa indefinible y que tiene un sentido eminentemente por decirlo de alguna manera analógica espiritual no terrenal evidentemente ahí está el motor inicial pasan siglos se toma a través del politeísmo muchísimas formas el animismo primitivo y al final es con los griegos cuando realmente se establece esa dualidad conceptual soma psique pero no con los hebreos no no un momento los hebreos tienen la antropología basada en un trípode que es el basar el nefesh y el ruaj y el neshama y el neshama porque no han tomado de Egipto que tenía cuatro almas no importa es que el animismo el animismo es eminentemente dinámico y tiende por decirlo así como las esquirlas de una bomba tiende a diversificar dejemos por favor el animismo y eso es lo que ocurre con los curios vamos con Jesús pero aquí hay una cosa muy importante tú no piensas que actualmente nosotros tú y yo y todos los que estamos aquí vivimos en dos dimensiones diferentes ya lo creo es una de las tesis de mi parte final del libro pues entonces estamos de acuerdo evidentemente estáis de acuerdo lo dejamos pero un momento es una dianomía falsa y además nociva y perjudicial porque hoy día ya no tiene sentido de protección genética frente a peligros que se dominan a través de la ciencia Gonzalo esto en otro programa yo quería recordar a Fernando que sí que hay en los evangelios algunos pasajes en los cuales dice Jesús que es el Mesías por ejemplo se me ocurre ahora mismo en ese diálogo pues con la con la samaritana dice los judíos parece como que ya no era judía era samaritana como que esperan a un mesía y dice soy yo el que contigo habla es decir es un caso más y además partiendo como decía antes de que de que no no hubo allí un taquígrafo ni hubo un manetofón que grabara la conversación sino que eso era una vivencia de la comunidad cristiana es que los judíos esperaban un mesías pero un mesías fundamentalmente que les liberara del yugo romano nunca un mesías es discutible eso no es discutible fíjate si es discutible que en Qumran por ejemplo aparece la imagen de dos mesías uno sufriente que muere y otro que es militar que libra del yugo romano es decir la idea del mesías primero para empezar en el judaísmo del segundo templo este documento de Qumran no pretende hacer dos mesías propiamente habla de dos mesías si pero realmente el mesías es uno y el otro es un brazo armado del otro mesías no no pero se habla de un mesías no hay una idea en el midrash de Isaías por ejemplo el mesías es el siervo sufriente el ebet yabé de Isaías 53 que muere expiatoriamente por los pecados del pueblo y para ser luz de los gentiles y el texto de Isaías está entre el siglo V y el VIII antes del nacimiento de Jesús el texto de Isaías sencillamente es una referencia topológica absolutamente inventada posteriormente pero a Isaías no prevé que es un texto que es un texto escrito siglos antes de Jesús el carácter mesiánico de ese texto de Isaías es sencillamente una superposición posterior es no no es cierto aparece en el midrash de Isaías que es judío y aparece en el Talmud hombre claro precisamente en referencias anteriores tú lo has dado a la literatura talmudica sobre todo a partir de la época tanahítica que es cuando toma cuerpo ya le doy un valor de fuente en el famoso consejo o concilio de Dafne ahí se empieza no de Dafne no de Yafne perdón y eso es anterior a la redacción de la misna perfecto la tradición oral que empieza más o menos con la misna la hálaca pues realmente toma incremento a partir de finales del primero y a partir del segundo es muy anterior pero eso eso es muy tardío muy tardío con referencia a todo lo que es el legado profético Isaías bueno Isaías es muy anterior Daniel y Coetcétera tengo que interrumpiros se nos acaba el programa me gustaría antes de que terminara del todo escuchar un poquito lo que piensa acerca de todo esto Enrique Mirema Dalena que has estado muy calladito hasta ahora bueno si he estado muy calladito porque casi estoy en desacuerdo con todos eso es muy saludable explícalo en un minuto no es que mira voy a decir dos cosas la primera es la idea de la existencia física histórica de Jesús yo recuerdo que cuando escribía yo en esa famosa revista Triunfo publiqué yo un dato verdaderamente interesante y es que en la URSS en la Unión Soviética generalmente se explicaba la historia a propósito de la figura de Jesús como un mito pero surgieron dos grandes historiadores oficiales por otro lado en la Unión Soviética que escribieron en una revista que se llamaba Ciencia y Religión que estaba en contra de la religión por supuesto escribieron que no se podía dudar de ninguna manera con los datos que se tenían de la existencia histórica de Jesús y que por lo tanto que la teoría que se usaba en la Unión Soviética hasta entonces de que Jesús era un simple mito era falsa y no podía de ninguna manera aceptarse yo creo que esta idea es una idea realmente que me parece a mí que es convincente que ha existido ese Jesús históricamente otra cosa es la cantidad de cosas dudosas que hay en torno a su propia vida yo creo que es muy difícil con los evangelios hacer una biografía de Jesús me parece que es imposible y por lo tanto no tenemos de ninguna manera que utilizar yo diría todos estos razonamientos de nuestro mundo occidental racionalista a propósito de un libro que yo diría que la mejor definición que se puede dar de lo que es la Biblia es lo que decía un gran filósofo católico que murió hace poco que era Tremontán que decía que es un materialismo poético verdaderamente pues es verdad es que la mentalidad de todo lo que es los escritores de la Biblia es una mentalidad oriental y por lo tanto llena de imaginación de fantasías de cosas realmente mitológicas también pero dentro de una realidad que es de la que se parte yo lo que creo es que no podríamos utilizar tanto estos mecanismos que usamos tanto en occidente para entender la Biblia sino más una cosa más poética más imaginativa más para entender lo que es el mensaje realmente de la Biblia bien dejémoslo si os parece de momento ahí no tenemos todavía ni un minuto más una cosa en esto que comparando con las biografías de Filostrato de Apolónio de Tiana o de Despaciano etcétera los evangelios son sumamente sobrios es cierto solamente tienen la transfiguración como algo maravilloso lo otro son continuamente levitaciones y cosas de esos personajes decía que no tenemos ni un minuto más se nos acaba negro sobre blanco pero ya me maliciaba yo que Jesús era es mucho Jesús para un solo programa son tantos los aspectos de su persona de su personalidad y de sus consecuencias para la historia del mundo que hoy no hemos podido tocar ni analizar que con la venia de mis seis contertulios pedida y conseguida durante el parón generado por la publicidad vamos a hacer un segundo programa que grabaremos ahora a renglón seguido pero que emitiremos dentro de siete días queden por lo tanto las incruentas espadas en alto hasta entonces gracias a todos a José Antonio Martínez Puche Luis Sencillo Enrique Mirez Magdalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal y gracias también faltaría más a todos ustedes por la atención por la devoción nunca mejor dicho que hoy y por la amistad me permiten en nombre de ella un consejo no se pierdan la segunda parte de esta especie de película de episodios como se decía al término de aquellas películas continuará el desenlace aquí a la misma hora del mismo día la próxima semana buenas noches no se pierdan ¡Gracias! Buenas noches, vamos a cumplir con la palabra dada. Dije al término de la entrega de negro sobre blanco emitida hace siete días que hoy seguiríamos hablando de lo mismo, de Jesús de Galilea, con las mismas personas con las que lo hicimos la semana pasada. Fueron muchos los cabos que entonces dejamos sueltos y muchos también los aspectos de la personalidad y de la herencia de Jesús que ni siquiera pudimos mencionar. A ver si hoy mal que bien lo conseguimos. Ya saben ustedes que los autores y el editor que nos acompañan son seis. El editor es José Antonio Martínez Puche, que acaba de editar doce biografías de Jesús con el sello de Edi Besa. Luis Sencillo, su último libro sobre el asunto al que hoy nos enfrentamos es Opción Humana y Textura Bíblica, publicado por la Fundación que lleva su nombre. Enrique Mirez Magdalena, cuyo último libro son estas memorias, luces y sombras de una larga vida, publicado por Planeta. Gonzalo Puente Ojea, que ha dedicado muy recientemente dos libros paralelos, convergentes a todos estos asuntos, el mito del alma y el mito de Cristo, publicados los dos por Ediciones Siglo XXI. Fernando de Orbaneja, lo que oculta la Iglesia y debajo el credo a examen, publicado por Brand Editorial. Y por último, casi casi al borde del tártaro, César Vidal, cuyo último libro, por lo menos cuyo último libro dedicado al tema, porque constantemente publica libros, es El legado del cristianismo en la cultura occidental, con el sello de Espasa. Bueno, yo para centrar un poquito la discusión, que hace siete días se nos desparramó un poco, os voy a leer unos fragmentos de este libro, a mi modo de ver extraordinario, aparecido en lengua española muy recientemente, con el sello de Grijalvo, que se llama Los Misterios de Jesús, de Timothy Frick y Peter Gandhi, el origen oculto de la religión cristiana. Los Misterios de Jesús es quizá un título que puede mover a confusión, pensar que nos encontramos ante un enésimo libro esotérico sobre Jesús. No, no, no es el caso. Este es un libro científico, este es un libro muy rigurosamente documentado. Y en una de las páginas de este libro se formulan los autores, que son dos investigadores, las siguientes preguntas que yo, a mi vez, os formulo a vosotros. ¿Es posible que la vida de Jesús se enseñara como historia verídica a los principiantes en la fe, como parte de los misterios exteriores, para revelar luego en los misterios interiores secretos que era un mito iniciático? ¿Es posible que este mito sobre Jesús se basara en los ubicuos mitos de Osiris y Dionisos? ¿Es posible que el gnosticismo fuera el cristianismo original que se creó como versión judía de los misterios paganos? ¿Es posible que el cristianismo literalista fuese una herejía posterior que solo retuvo los misterios exteriores del cristianismo? Y un poquito más adelante, dicen, empezaba a tomar forma en su libro una imagen radicalmente distinta de los orígenes del cristianismo y la bautizamos con el nombre de Tesis de los Misterios de Jesús. En esencia, es la siguiente. En un momento u otro, casi todos los pueblos que vivían a orillas del Mediterráneo habían hecho suyos los misterios paganos y los habían adaptado a su propio gusto nacional. En algún momento de los primeros siglos antes de nuestra era, un grupo de judíos había hecho lo mismo y había producido una versión judía de los misterios. Los iniciados judíos adaptaron los mitos de Osiris y Dionisos para crear la historia de un dios hombre judío que moría y resucitaba, Jesús el Mesías. Con el tiempo, este mito pasó a interpretarse como hecho histórico y el resultado fue el cristianismo literalista. Muy interesante el libro en todo caso. Muy interesante. Bueno, escuchemos vuestras opiniones al respecto, vuestras posibles respuestas a todas estas preguntas que se formulan aquí y a otras preguntas que se puedan implantar. Si te parece, y desde luego ya una vez dicho lo que voy a decir, en fin, me doy por satisfecho, quiero señalar lo siguiente. Que si se leen sin mayores aparatos interpretativos, de tipo exegético, de tipo ambiental, etc., pues de una manera sensata, con una forma de abordaje sencillamente de sano sentido común, los tres sinópticos, y sobre todo el modelo inicial, porque fue el que estableció el texto modélico. Marcos, en su famoso capítulo octavo, Perícopa que empieza en el 27 y que termina estrictamente en el 31, pero que se puede extender hasta el 34, se ve muy claro que ahí hay algo que es lo que Konsselman define como el núcleo fundamental de lo que en la literatura neotestamentaria se llama Evangelio. Y este núcleo fundamental es el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es un artificio legendario inventado por Marcos para salir de un atolladero teológico que convierte al Jesús de la historia cuya mesianidad discutible pero probable, conciencia de mesianidad quiero decir, era la davídica, la popular, la que esperaba en cierto modo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Y por otro lado, tenía que justificarse el salto desde esa mesianidad, desde ese Jesús, a la mesianidad del Nuevo Testamento, a la mesianidad cristológica, que era la mesianidad en definitiva preparada ya por las epístolas paulinas que son fundamentales para entender los cuatro evangelios, de un Jesús que es Dios hecho hombre, que muere en la cruz en una operación expiatoria para expiar culpas que por lo visto el exigente Dios del Antiguo Testamento tenía pendientes, en fin, en relación con las ofensas que había recibido y iba a padecer la muerte y a los tres días resucitar. La realidad que es ficticio y esto realmente a mi juicio condiciona el salto del Antiguo al Nuevo Testamento es que aquellos judíos que quedaron helados cuando escucharon la declaración supuesta del propio Jesús de que no iba a ser una carrera de gloria, sino de mucho padecer, de mucho sufrimiento, de pasión y finalmente de muerte y después de resurrección gloriosa. Pedro, le parece que eso no es porque Pedro tiene la idea de la mesianidad tradicional y se enfurece y Jesús le dice cállate que tú tienes el pensamiento de los hombres y yo tengo el pensamiento de Dios. Ahí está la cesura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En todo caso, Gonzalo, has centrado perfectamente bien en esta noche lo que muchísima gente en todo el mundo ha celebrado hoy que es la resurrección del Señor. Invocando las cartas de Pablo dice Pablo que si eso no hubiera ocurrido toda la fe cristiana sería vana sin fundamento porque la fuerza de que lo que dijo este profeta o este Señor o este hombre es la fuerza que le da el ser el Mesías el Hijo de Dios es justamente el que resucita. Si todo acabó el Viernes Santo es un fracasado más como tantísimos otros cristos que hubo y Mesías que acabaron en la cruz en el patíbulo desterrados etc. pero que que alguien que dice antes lo que va a ocurrir y le ocurre a él mismo y los demás no son tan bobos como para creer sobre las primeras sino que exigen razones y dice Pablo dice muchos de ellos aún viven todavía y más de 500 lo vieron resucitado después de padecer la cruz. Yo sigo pensando en que por lo que leía antes Fernando sigo pensando que a ese creador del mito si es que no no hubiera sido realidad como lo es de un Cristo de un hombre Jesús y un Cristo Hijo de Dios Mesías que ha movido la historia que con el libro de César que habría que hacerle muchísimas objeciones sí pero de hecho la realidad sencilla histórica es que que ha sido el motor de la cultura de la cultura de accidente sería a ese creador del mito habría pues que encontrarlo no sé quién sería pues es Pablo de Tarso Pablo de Tarso bueno a mí me gustaría intervenir por eso del relleno a mí desde los pavos hasta estas cosas me gusta mucho yo creo que hay varias cuestiones que voy a intentar centrar muy brevemente retomando incluso la que tú planteabas al principio Fernando vamos a ver primero la concepción de Mesías en el periodo del segundo templo no es uniforme es decir posiblemente la mayoría de la gente lo identificaba con un Mesías davídico guerrero y expulsor de los romanos pero no es uniforme y la idea de un Mesías sufriente que muere que incluso asciende y regresa aparece en fuentes anteriores en dos tres siglos a Jesús y para mucha gente que identifica al siervo del capítulo 53 de Isaías con el Mesías aparece incluso hasta medio milenio antes del nacimiento de Jesús que evidentemente Jesús tiene una visión del Mesías que es una misión sufriente y que eso choca con la manera en que ven al Mesías muchos de sus seguidores yo creo que no tiene vuelta de hoja es decir aparece en los evangelios y eso en ese sentido me parece obvio que Jesús guardó Gonzalo que yo te he dejado acabar déjame acabar también enviar el speech que evidentemente Jesús mantiene cierto secreto mesiánico con matices sí es decir hay gente de su círculo cercano que sabe que él se reconoce como el Mesías por tres razones primero porque dice que es el Mesías segundo porque pretende cumplir profecías mesiánicas lo que le identifica con el Mesías y tercero porque además realiza actos que son típicos del Mesías desde la limpieza del templo a la entrada en un borriquillo según la profecía de Zacarías 12 en Jerusalén etcétera déjame acabar Gonzalo por favor entonces yo creo que ese es otro de los elementos y creo que no hay un relleno es decir lo que hay es una relectura de la experiencia de Jesús ahora si hay un elemento central y yo en eso coincido contigo y es que cuando se produce la muerte de Jesús la reacción de los discípulos es una reacción de confusión de desconcierto de pánico incluso de incredulidad cuando se producen los primeros anuncios de resurrección como unos hombres que se esconden como conejos en la época de la Pascua después de la ejecución pública de Jesús al cabo de unos días confiesan que ese Jesús es Mesías es el Hijo de Dios y arriesgan su vida hasta el final incluso como algunos de los que no creen en él como es el caso de Santiago o que son perseguidores como Pablo cambian radicalmente evidentemente es uno de los elementos centrales del cristianismo y ahí se produjo algo porque yo acepto que efectivamente la confusión el miedo y la negativa es odio dos brevísimas apostillas a dos temas que han salido yo en principio no tengo ningún problema en aceptar que quizá el primer evangelio es el de Marcos esto es una teoría que tú abrazas que hay mucha gente desde Vincent Taylor que sostiene y que yo creo que puede ser verdad pero puede no serlo por ejemplo por ejemplo el hecho del papirotide de Mateo que hay que datar entre el 40 y el 50 por el tipo de escritura que tiene es posiblemente un intento de volver a esa cuestión y una última cuestión que era la que mencionabas tú Fernando y reanudo un poco y te devuelvo la pelota en el punto inicial ¿existe un elemento gnóstico en el cristianismo? pues posiblemente desde el principio hay huellas de ello en el Nuevo Testamento y además yo diría que hay un enfrentamiento beligerante con él por ejemplo la primera carta de Juan no se puede entender nada más que como un intento de que no se utilice el evangelio de Juan en clave gnóstica y es muy claro es decir la forma en que va desgranando frases del evangelio de Juan y dándoles la interpretación antinóstica la epístola de Pablo a los colosenses es un escrito antinóstico desde la primera línea hasta el último de los versículos muy tardío es decir que en ese sentido evidentemente claro que hay un enfrentamiento con el gnosticismo al que fundamentalmente yo diría que se le imputan algunos errores inaceptables para la comunidad judeocristiana primitiva como es por ejemplo el hecho de que sea para unos pocos el hecho de que hable de un conocimiento limitado y el hecho de que de alguna manera relacione la figura de Jesús con mitos previos que yo diría que no son helenísticos posiblemente tendríamos que ir a Mesopotamia entonces yo creo que la existencia de dos comunidades de las cuales una eran los escalones para llegar a los otros históricamente no se puede sostener el enfrentamiento yo creo que está desde las páginas del Nuevo Testamento Enrique Miriam Magdalena pero os pido por favor más brevedad a todos porque se nos han ido 15 minutos con tres intervenciones si cada persona utiliza 5 minutos hay una intervención por cabeza a lo largo de todo el programa Enrique yo creo que ha sido breve el día anterior incluso más de la cuenta yo lo que quería decir es simplemente que me choca mucho que unos libros como es la Biblia en general que están escritos por mentes orientales y que yo creo que está latente hay una mentalidad muy distinta de la nuestra occidental estemos queriendo aplicar nuestra mentalidad occidental para entender esos libros yo creo que lo primero de todo que tendríamos que hacer es ver cómo era esa mentalidad cómo realmente escribían ellos qué sentido tenía lo que ellos escribían y esto me parece a mí que es fundamentalmente esa idea que decía yo la vez anterior de la imaginación la fantasía el uso del mito que es algo inherente también al lenguaje humano porque es un lenguaje muchas veces simbólico y por lo tanto tendríamos que encontrar en estos libros más que estos análisis tan racionalistas yo creo que lo que mismo que haríamos con el damapada de Buda por ejemplo ver qué espíritu hay ahí ver qué qué sentido vital poético hay ahí que yo creo que es lo que pretende un oriental muy distinto de lo que pretendemos nosotros que nosotros somos unos racionalistas a ultranza y por lo tanto escribimos de otra manera completamente distinta incluso tanto planteamiento histórico racionalista pues yo creo que desvirtúa muchas de las cosas que se intentan transmitir ahí que yo digo que son cosas más bien vitales poéticas yo diría llenas de imaginación llenas de sentido mítico pero es un lenguaje realmente y lo único que tendríamos nosotros que hacer es vivir ese lenguaje y realmente bueno unos seguirían en la línea cristiana otros no seguirían en la línea cristiana pero yo creo que es fundamental el lenguaje oriental que no es el occidental enseguida te paso la palabra Luis de tu intervención diciendo que te choca a mí también me están chocando bastantes de las cosas que se están diciendo aquí y sobre todo me chocan mucho dos cosas primero lo que has dicho tú referido a la frase de San Pablo de que si Jesús no resucitó vana es nuestra fe a mí me choca extraordinariamente que una persona para adherirse a una doctrina ya sea religiosa ya sea filosófica ya sea política tenga que recurrir a un milagro flaca fe me parece esa me parece una fe mucho más honda mucho más fundamentada aquella que se basa en el mensaje y no en determinadas bueno en determinadas operaciones que podríamos calificar un poco malévolamente de prestidigitación en segundo lugar me choca también extraordinariamente que para discutir todo esto estemos una y otra vez refiriéndonos pues casi casi como única fuente a lo que es el Nuevo Testamento cuando los textos que están incluidos en el Nuevo Testamento merecen dudosa credibilidad porque las personas que los escribieron fueron jueces y parte porque fueron textos escritos en la mayor parte de ellos muchísimo tiempo después de los hechos a los que se refieren porque no fueron ni siquiera textos biográficos eran textos para ser discutidos en el seno de las comunidades cristianas del Mediterráneo en aquellos siglos y porque luego se han visto sometidos aparte de las traiciones traducciones en las que tú te referías el otro día Fernando a toda clase de manipulaciones extrapolaciones etcétera etcétera bueno dicho esto me parece que muy sencillo quería decir algo y luego tú César por favor una realmente la fe claro la fe no es la creencia ni es la convicción desde luego si la persona en que creemos como Jesús el Cristo Jesús histórico y el Cristo meta histórico se lo ha tragado la historia como a cualquier otro personaje vana es nuestra fe ahí la fe abre un por eso se tiene fe o no se tiene sí o no es una veridad de fe como de hecho una verdad de hecho pero Luis yo podría ser cristiano aunque Jesucristo no hubiera resucitado caso de que la doctrina cristiana me convenciera no necesito de la resurrección porque es que entonces la doctrina cristiana qué crédito tiene tiene el crédito pragmático de que libera a los oprimidos nada más como puede tener la de Marx bueno no tiene el crédito que puede derivarse de una filosofía de una propuesta de organización política y social incluso de una determinada visión del cosmos como cualquier filosofía claro pero esa especie de exigencia de la entrega de la vida y la persona a esa especie de misión de tarea etcétera requiere algo más bueno segundo porque claro esto nos va a llevar muy lejos segundo mito ahí entro yo en una especialidad mía se habla de mito como si fuera una fábula como si fuera poesía oye no el mito era el modelo racional prehistórico y proto histórico y antiguo para englobar de una manera pues como la nueva física construye modelos matemáticos que no entendemos una serie de digamos de verdades o de supuestos o de supuestas verdades que intuían los sabios de una cultura y no solo eso de modelos de conducta y modelos de conducta o sea que los mitos por supuesto lo que se llaman mitos de platón no son mitos son alegorías o son explanaciones el mitos el mitos es narración narración el logos es razonamiento pero el mito es una narración porque también la leyenda es narración también la fábula es narración es otro tipo de lenguaje también la novela la saga de narración el mito es otro tipo de lenguaje por lo menos en los pueblos tribales pretende ser la condensación de una concepción del mundo fundamental de la cual derivan toda su ética y todo su estar en el mundo sin duda y en ese sentido sí que se puede decir que Cristo es un mito pero en el sentido más noble de la palabra verdad pero no como si fuera fabuloso bueno ese ya el Cristo mítico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un Cristo mítico en lo que ya no estamos todos tan de acuerdo es en lo relativo al Jesús histórico el eslabón claro el eslabón entre el Cristo y Jesús y pasa con todo tenemos sustan... por ejemplo un diamante un diamante es un carbono puro lo que sea pero se le rodea se le inviste de valor y de significado y hasta de significado legendario del coinor o el tal y entonces se convierte en un mito o sea en la teoría del conocimiento humana en todo en las maderas nobles personajes nobles tal es una realidad física investida de función de significado y de valor que es lo que hace el lenguaje y lo que hace el lenguaje y desde ese punto de vista y lo ha señalado también Campbell es dramática la desaparición de mitos en la edad contemporánea claro porque el niño y el adolescente necesitan mitos claro para forjar su carácter para forjar su conducta y al no tenerlos al haberlos desposeído de los mitos de la historia sagrada se agarran a cualquier cosa a Schwarzenegger al Che Guevara a Michael Jackson o al mismo Hitler es que yo creo que naturalmente el lenguaje analógico que es en el fondo lo que es un mito es insuprimible claro es decir que quedaría mutilada la capacidad expresiva del ser humano si se eliminase la forma analógica de pensar que es una forma simbolizante no lo dudo pero cuando se quiere apurar la convicción desde un punto de vista racional que es tan legítima como la de la fe sí, sí, sí pues realmente no casan las piezas y hay una contraposición evidente esa es mi punto César tenemos dos minutos antes de la publicidad no, no, yo voy a ser si puedo más breve yo creo que no es tan clara esa dicotomía oriental-occidental que tú planteabas Enrique es decir yo la puedo aceptar en términos generales pero creo que no siempre es tan clara por ejemplo el elemento poético en la Iliada y la Osea obras occidentales donde la salla de Homero es innegable y por el contrario por el contrario y en ese sentido el judaísmo a mi juicio es un gran cañamazo del que luego suigue sale el cristianismo y más lejanamente el islam pretende que no está contando algo poético sino que algo ha sucedido en la historia es decir la fe de Israel es el anuncio de que se produjo la liberación de Egipto eso se repercute en la liturgia y se supone que anuncia la llegada de otro hecho que será en la historia que es la llegada del Mesías esto quiere decir que de entrada luego se puede discutir si esas fuentes históricas son más o menos exactas se acercan más o no pero lo cierto es que lo que se pretende es narrar historia interpretar la historia pasada vivirla presente a esa luz y a la luz de la historia que se va a producir no vivir en una sucesión mítica que es otro tipo de lenguaje al que yo le reconozco méritos pero que creo que no es el caso de los judíos ni el caso de los evangelios sobre los que como fuentes históricas como te imaginaras Fernando tengo una idea bastante mejor de ahí que por ejemplo la referencia de Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola de los corintios diciendo que si la resurrección no se produjo la fe es vana tiene una enorme lógica quizá no tiene tanta lógica para muchos de los hombres y mujeres del siglo 21 pero si tiene una enorme lógica desde el punto de vista de una fe histórica que nace del judaísmo y que además pretende que es el cumplimiento del judaísmo y es que si efectivamente eso se produjo en la historia no cabe la menor duda de que la predicación de Jesús y de aquellos que han aprendido de Jesús y transmiten esa enseñanza es esencial y si aquello no se produjo en la historia posiblemente nosotros imbuidos del pensamiento mítico clásico nos puede parecer que uno puede seguir a Jesús como un maestro como nos puede inspirar Buda o el Mahatma Gandhi pero desde el punto de vista del cristianismo primitivo eso es un absurdo porque ya está desvinculado se ha roto el eslabón que une con la historia y en ese sentido la pregunta de Fernando a mí me parece lógica es decir el hombre del siglo XXI y la respuesta de Tolstoy por ejemplo sería yo no creo en la resurrección y soy cristiano es decir soy un hombre que puede abrazar el cristianismo de esa manera sobre todo como enseñanza ética la respuesta de los primeros cristianos sería todo lo contrario es decir no estamos refiriendo mitos y por cierto ese es un término utilizado por Pablo en un sentido negativo en algunas de sus epístolas sino que realmente lo que nosotros estamos refiriendo es una realidad y cuando el apóstol Juan escribe la primera carta dice lo que nosotros hemos visto hemos palpado y hemos tocado se está hablando de una realidad histórica y efectivamente yo creo que este es el elemento esencial que visto desde el siglo XXI puede ser discutible pero que evidentemente para esa gente la realidad estaba en que habían visto a Jesús resucitado que habían comido con él que eso había transformado su vida y por lo tanto aquello era verdad bien esmerado servicio de bar antes se decía ambigú en el entresuelo llega y pasa la publicidad segunda parte de negro sobre blanco tenemos aún casi media hora para seguir dando vueltas alrededor de un tema eterno Jesús de Galilea y cuanto de él se ha derivado ya saben que nos acompañan José Antonio Martínez Puche Luis Sencillo Enrique Mirez Madalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal y era Enrique Mirez Madalena el que antes de la publicidad tenía levantada la mano para decir algo Enrique Simón no yo quería simplemente insistir en lo que había indicado yo y que en alguna manera no está de acuerdo y en otra forma sí está de acuerdo respecto a esa diferencia de mentalidades oriental y occidental pero yo creo que es evidente que la forma de escribir historia de un oriental como es lo que se escribió en la Biblia es muy distinta de la manera como se escribe la historia por ejemplo en el mundo romano o no digamos la historia que se escribe hoy en día yo creo que tú has puesto un ejemplo muy interesante del mundo griego que serían dos grandes poemas la Iliada y la Odisea pues eso es lo que estoy diciendo yo que precisamente esos poemas son los que revelarían mejor el sentido de la Biblia porque la Biblia es fundamentalmente con esa mentalidad que ellos tienen en los orientales un libro poético y por lo tanto en los mensajes hay que buscarlos como se buscaría también en una poesía yo muchas veces digo que Khalil Gibran por ejemplo en la poesía sobre Jesús a mí me dice mucho más que muchas de estas discusiones que tenemos sobre el tema de Jesús yo creo que una de las cosas muy importantes actuales son los libros de literatura o las obras literarias de cine de teatro etcétera a propósito de la figura de Jesús porque yo creo que ellos descubren ciertos aspectos que a lo mejor en este yo diría disección demasiado atomizadora que nosotros utilizamos con nuestro pensamiento puramente racional pues perdemos un poco en ese sentido y cuando aquí se ha hablado de los mitos bueno yo creo que el mito es un lenguaje un lenguaje simbólico Dircea Eliade es una de las cosas que más ha desarrollado precisamente esta idea y yo creo que también tendríamos que entender mucho de lo que está en la Biblia a propósito de este lenguaje que no es el lenguaje puramente racionalista sino un lenguaje simbólico y por lo tanto un lenguaje que es estimable y que no se aparta de una realidad sino que es otra manera de hablar de esa realidad que muchas veces no podemos hablar de otra forma pero la diferencia entre la Biblia y la Ilíada es que la Ilíada además de utilizar un lenguaje poético Troya como demostró Slimán estaba donde la Ilíada y es que muchas de las no todo lo que dice la Biblia se ha demostrado históricamente ni todo lo que dice la Ilíada y la Odisea tampoco por eso yo digo que hay maneras distintas en conexión y muy fugazmente acaba de salir un libro que está hecho por dos grandes personajes en el mundo de la arqueología bíblica que es Finkelstein y Silverman que dicen que todo el utillaje que utilizó por ejemplo la escuela de De Vaux y primero La Grange y después naturalmente el grupo de Albright y todos estos americanos realmente dicen que cada vez está más claro que utilizando todos los métodos arqueológicos no solamente de las piedras duras sino pues una serie de elementos documentales de incultura de cómo eran los el utillaje de la cultura en aquellos tiempos cuando se aplican y se ponen en conexión con la cronología de lo que ha quedado del Nuevo Testamento demuestran hoy cada vez más que no coinciden y que hay decalage o glax o como se llama es decir desplazamientos cronológicos de trescientos y pico trescientos y pico de años cuando se sitúa esto desde la más temprana edad del bronce hasta edad del hierro uno y dos pues resulta que ahí hay un decalage de la orden casi pues de mil años es decir que hoy día ya la arqueología bíblica está revolucionando totalmente las presuntas pruebas de que el relato sobre todo en la parte histórica del Antiguo Testamento los libros históricos sobre todo y sobre todo a partir de los patriarcas que se ponen cada vez más en duda su existencia empezando por ahora cada vez están más en disonancia con las excavaciones con los elementos fácticos que los arqueólogos van descubriendo su terapia bien no nos ramifiquemos porque ahí ha habido una ramificación más la arqueología Fernando Urbaneja quería formularos una pregunta a todos no sé cuál es pues yo con permiso de Fernando puesto que no soy el moderador me gustaría hacer una pregunta a todos ¿cómo es posible que un dios todopoderoso no se le haya ocurrido otra cosa que sacrificar a su propio hijo que es el mismo para salvar o redimir a una humanidad que él mismo ha creado esto es incomprensible totalmente porque se le podría haber ocurrido otras ideas mucho mejores y menos sangrientas y menos crueles esa idea viene de San Anselmo y a partir de entonces cuando se ha dicho eso de la víctima y tal no Jesús viene a reformar la religión ya está en Pablo pero no como ahora Anselmo lo amplificó porque le dio una carácter forense que quizás estaba menos señalado en Pablo pero en el fondo tenía que pasar porque venía a reformar a refutar la manera de practicar la ley de las autoridades religiosas ¿y para eso necesita ser sacrificado y morir? no, es que su vida iba derecha a la condenación jurídica penal ¿verdad? porque ha habido otros reformadores en la historia la idea la idea es verdaderamente un poquito monstruosa no bueno la idea es alentadora Gonzalo todo depende de donde se vive que lo que más nos cuesta perdón un momento que lo que más nos cuesta a los hombres asumir es el dolor tanto que Buda es huida del dolor exactamente yo creo que lo sublima sin embargo hay un elemento interesante que yo creo que diferencia al cristianismo de otros monoteísmos como puede ser el caso del judaísmo o el caso del islam y es que de alguna manera la carga del sufrimiento de la tortura y de la muerte la admite el mismo dios es decir la pregunta del ibisel de donde estaba dios en auschwitz el cristianismo puede decir que dios colgaba de la cruz del calvario y eso el judaísmo no lo puede hacer ni lo puede hacer el islam es decir el dios es tan inmensamente trascendente que no se encarna a mi juicio la gran superioridad filosófica del cristianismo está en el hecho de que ese dios se ha hecho carne y ha muerto por el género humano ¿por qué como víctima expiatoria? yo coincido contigo en que efectivamente San Anselmo le da un carácter forense que por lo menos está muy diluido en los siglos anteriores pero que evidentemente está en la biblia es decir está en la idea de expiación que aparece en el Yom Kippur está por supuesto en algunos de los textos proféticos o cuando se habla en los salmos del sufrimiento expiatorio del justo está en los evangelios es decir yo insisto en el hecho de que Jesús se vio como el mesías sufriente y por supuesto está en Pablo pero está en las epístolas está en las de Pedro está en las de Juan etcétera etcétera es decir la idea de que el ser humano es incapaz por sus propios medios de salvarse y Dios se encarna y muere por él en la cruz para ofrecerle la vida de salvación lo cual a mí me parece sublime pero comprendo que se puede hacer pero de salvarse incluso no eternamente sino en este mundo del dolor ese es otro elemento exactamente pero César eso es común a otros muchos héroes de las mil caras del Mediterráneo en ese momento lo de morir para redimir al género humano pero casi se puede decir que es un arquetipo que se repite y en las filosofías orientales algunas de las semejanzas que existen entre el mito de Osiris Dionisos y Jesús Osiris Dionisio vamos a decirlo a la española es Dios hecho carne el salvador e hijo de Dios su padre es Dios estoy hablando de Osiris y de Dionisio su padre es Dios y su madre es una virgen mortal nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre ante tres pastores ofrece a sus seguidores la oportunidad de nacer de nuevo por medio de los ritos del bautismo convierte de forma milagrosa el agua en vino en una ceremonia nupcial entra triunfalmente en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita palmas en su honor muere en tiempo de pascua como sacrificio por los pecados del mundo después de morir desciende el infierno y luego al tercer día resucita de entre los muertos y desciende glorioso el cielo sus seguidores esperan que regrese para juzgar a los hombres en el fin de los tiempos su muerte y su resurrección se celebran con un ágape ritual consistente en pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre esta historia se repite mil veces a lo largo de aquellos siglos en todo el Mediterráneo Osiris perdona que te diga pierde el falo y se lo come el pezo si rinco y además tiene un hijo que le venga y que combate con sed y aparecen cocodrilos en el Nilo que francamente es un paralelo con los evangelios eso está muy traído por los pecos estamos hablando del arquetipo y por otro lado la historia es la misma y por otro lado evidentemente la idea del 25 de diciembre yo no creo que nadie sostenga que fue la fecha del nacimiento de Jesús que ni aparece en los evangelios pero la iglesia lo sostiene lo ha sostenido durante dos mil años ha habido durante años que pensó que era el 6 de enero era una fiesta herética exactamente era del emperador la iglesia ortodoxa celebraba el 6 de enero pero hay que ver la cantidad de bofetadas que hubo a cuenta del cambio eso es muy tardío efectivamente la fiesta de solsticio de invierno claro no es así pero eso es muy tardío que eran las fiestas saturnales claro pero pensar que que Marcos y Mateo y Lucas conocían esta literatura helenística es mucho pensar es mucho suponer una cultura de gente que eran por los pescadores pero Pablo sí la conocía Pablo la conocía Pablo la conocía es que esa es la pregunta si el cristiano que hoy día cree que vive en el seno del cristianismo está viviendo en el seno del cristianismo o del paulismo ¿de dónde viene el paulismo? pues oye perdona sobre eso hay discusión es decir la idea de que Pablo es un judío helenista se ha repetido mucho pero Pablo en realidad que es es un fariseo que estudia en Jerusalén desde muy joven y a los pies de Gamaliel que es una rama moderada de los fariseos en absoluto helenista y de hecho hay un libro que me parece magnífico que además no está traducido al castellano de Martin Hengel que es de pre-Christian Paul el Pablo pre-cristiano a mí me parece magnífico Hengel en general me parece muy bueno a mí me parece bueno el de Macobi a mí me parece muy bueno en general el de Macobi ¿qué te parece a ti? a mí el de Macobi me parece que no conoce las fuentes judías pero en fin podríamos hablar sobre eso pero en cualquiera de los casos yo creo que la idea es clara es decir Pablo funciona sobre todo con arquetipos judíos es decir Pablo cita del antiguo testamento en sus epístolas del orden de 800 veces y la única referencia que tenemos que citara de autores no judíos es en la predicación en Atenas en el Areopago que menciona a dos poetas y ni siquiera es Pablo es Lucas contando que Pablo lo dice entonces un personaje que efectivamente utiliza 800 veces el antiguo testamento que no utilizan sus cartas autores paganos para él era indispensable oye pero es que no han existido Bulman, Litzman Loasí, etcétera para ti no han existido no, para mí eso es naftalina es que ese es el problema claro ese es el problema que en estos momentos mantenerse en Bulman con los postbulmanianos César me acabas de llamar naftalina a mí naftalina me llamaron a mí me parece naftalina lo dejan a mí Bulman que huele a naftalina totalmente estamos hablando de una pregunta se ha hecho una pregunta a todos la pregunta que has hecho quiero contestar a Orvaneja pero Enrique tiene derecho a contestar a la pregunta que ha formulado yo voy a decir una cosa que no sé si va a escandalizar aquí a todos ¿verdad? y es la siguiente a mí me parece después de los estudios que ha hecho Girard por ejemplo y una serie de teólogos como Sesbue etcétera creo yo que esta idea sacrificial a propósito de Jesucristo y que está tan clara en San Anselmo por supuesto y que no está nada clara en toda la teología oriental cristiana yo creo que es un replanteamiento falso que hemos hecho de lo que es Jesús y de lo que ha pasado allí en Jesús a mí me parece que Jesús vino a traer un mensaje ese mensaje es el importante realmente pero ese mensaje se estompó contra una serie de dirigentes que había allí que les molestaba la figura de Jesús y el mensaje de Jesús y yo creo que pasó lo que voy a decir esta observación de un teólogo católico español que dice que la muerte de Jesús fue un accidente laboral ¿verdad? un accidente laboral pero no esta historia del sacrificio de la historia ¿verdad? Leonardo Ponte estaba en los trajes de los pisos la cristología de los pisos González Carvajal también pues Antonio también mi respuesta personal es la siguiente que tanto el judaísmo que es la base que es la raíz el tronco del cristianismo dice San Pablo que es como el olivo y casi el olivo silvestre el cristianismo el oliváster están concebidos más que como religión como y de lo que tenemos como tipo de vida como modo de vivir de enfocar la vida entonces Cristo por ejemplo se queja del cultualismo de los fariseos que lo reducen todo a culto cuando la vida no responde y les ponen ridículo ante el pueblo por eso entonces Cristo ¿qué es lo que viene a traer? ¿más culto distinto o una religión distinta? no viene a traer un mensaje que se fundamenta en la vida en la vida tal como es con sus penas y sus alegrías con sus sufrimientos y con su muerte y por lo tanto todo eso lo asume Jesucristo como el primero que lo asume para sí mismo y que con su vida y con su mensaje nos da ejemplo a los demás sino a qué viene el que él no cifre ni en la eucaristía que habla de ella y es preciosa ni en la oración ni en el ayuno que también todo eso es bueno y habla de ello pero ¿de qué habla más Cristo? del amor y del amor al enemigo cosa completamente novísima en la historia el amor al enemigo al que me está matando decirle que no sabe lo que hace y que el Padre le perdone eso es una novedad absoluta no es una novedad puesto que ya en me parece que es en Nasur hay una frase poética que a mí me encanta que dice imita al sándalo que perfuma el hacha que lo corta ese es el amor al enemigo y si Jesús en la época que vivió hubiera dicho ama al enemigo lo hubieran apedreado porque quería decir ama al odiado romano que nos está es que lo dijo sí es que lo dijo eso parece ser que es un añadido posterior es que lo dijo y además el mismo una cosa es hacer poesía y hablar muy bonitamente precioso lo del sándalo y al hacha pero luego no es una idea nueva desde la cruz pero perdón desde la cruz pero no es una idea nueva no la idea la idea que ya venía yo eso lo he analizado en fe cristiana y le hice a poder a fondo a fondo a fondo y realmente hay una tergiversación pero en fin lo que me gustó mucho es que Jesús viene a interiorizar el sentido de la ley y en ese sentido es un matiz decisivo porque inaugura una nueva forma de afrontar precisamente la ética judía pero él está dentro de las coordenadas judías sí, sí, sí el punto es que él quiere que se desformalice en parte sin perderle desde luego las tradiciones litúrgicas quiere que la ley sea algo más que unas ofrendas que unos ritos etcétera quiere la metanoia la teshuva es decir quiere realmente por dentro en el corazón esa idea me parece muy fértil yo me apunto a esa idea y en ese sentido enlaza muy bien con lo que ha dicho Enrique bueno si me lo permitís perdóname César una cuestión es que me gustaría ir apuntando algunos de los temas posibles estás en tu programa y tú también estás en el tuyo de tal manera si quieres lo dices en tu momento pero yo quería plantear una cuestión de método se supone que las siete personas que estamos aquí somos siete personas de buena voluntad que intentamos conocer lo más posible acerca de esa figura crucial para el entendimiento del estudio universal que es Jesús de Galilea bueno yo voy a citar una frase respecto al método científico al método de conocimiento de Buda que cita Orbaneja en su libro y que curiosamente Fernando es la misma frase que yo coloco en la primera página del libro que estoy escribiendo sobre estos asuntos Buda dijo no creáis nada concediendo fe a la tradición incluso aunque haga siglos que muchas generaciones y en muchos lugares hayan creído en ello no creáis algo por el hecho de que muchos hablen de ello y lo crean o finjan creerlo no creáis fiándose en la fe de los sabios de tiempos pasados no creáis en lo que vosotros mismos os imagináis pensando que Dios os inspira no creáis algo tan solo porque os parezca suficiente la autoridad de vuestros místicos o sacerdotes consejeros solo tras maduro examen creed en aquello que hayáis experimentado verificado vosotros mismos y reconocido razonable y conforme a vuestra conciencia frente a este modelo de investigación frente a este modelo de conocimiento tenemos el de San Agustín nada debe aceptarse si no es basándose en la autoridad de las escrituras pues esta autoridad es mayor que todos los poderes de la mente humana me gustaría conocer vuestra opinión al respecto San Pablo dice probadlo todo y quedaos con lo mejor exactamente pero una cosa es que San Pablo diga eso y luego viene San Agustín y le corrige pero es que lo mejor es que no existían San Agustín creo que esas dos se crean a partir de ese momento pero el método el método científico fíjate que al final no aparece en un territorio cultural fecundado por el budismo sino fecundado por el cristianismo no estoy de acuerdo por alguna razón no estoy de acuerdo la dimensión filosófica yo creo que la revolución científica por el cauce del budismo vamos son infinitamente superiores como filosofía al final la revolución científica es una revolución científica si evidentemente yo también lo creo ahora lo que se conoce de la tradición de la famosa sabiduría oriental es que es unilateral solamente se ha exportado de allí precisamente el elemento eminentemente mítico el elemento imaginativo pero realmente hay una filosofía que yo intento reflejar en ateísmo y religiosidad que demuestra como ya en el siglo XI todos los argumentos contra la existencia de Dios están formulados por un hindú creyente lo que a ti te parecerá seguramente un gran logro pero al final la revolución científica es la tradición lo callata es verdad que la ciencia es superior la de occidente a la de oriente pero no la filosofía ahora no estamos hablando de filosofía bueno sobre filosofía es bastante bastante sujeto a discusión Fernando me concederás que eso es muy sujeto a discusión no pisamos un terreno a la materia científica es indudable lo que tú dices a mi juicio vamos si yo creo que es así no porque yo lo diga tú en tu libro César sostienes que el rastro del cristianismo no es un rastro de barbarie sino que es un rastro de ilustración hay personas que creen lo contrario yo creo que hay elementos de barbarie como puede ser por ejemplo sin duda ahí estamos de acuerdo y creo que al mismo tiempo hay elementos de progreso que finalmente no se dan en otras culturas que el balance es abiertamente positivo incluso te planteas me parece que es en las últimas páginas del libro qué hubiera sido el mundo si no hubiera existido el cristianismo brevemente no es un análisis si no hubiera existido el cristianismo no hubiéramos tenido ni comunismo ni capitalismo para empezar pero me gustaría decirte algo de lo que seguramente a lo mejor tampoco tendríamos luz eléctrica estos investigadores eso viene de los griegos eso no viene del cristianismo pero si los chinos lo habían inventado ya o estaban inventando ya o mucho los griegos nos han llegado porque se salvó los monasterios medievales el tao chino está mucho más cerca del espíritu de la cosmología actual que todo lo que hay en los monasterios medievales ni sabríamos ahora mismo quién era hombre tú te limitas a una función transmisional es lógico si ellos tenían todo también tenían los manuscritos los investigadores en este libro y es ya lo último que digo y el último tema de discusión que propongo dicen al igual que el comunismo el cristianismo empezó con un mensaje de libertad e igualdad pero terminó creando un régimen autoritario y despótico pone luego los ejemplos de China y la revolución cultural Camboya etcétera y luego refiriéndose a lo que hizo el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era dice la absurda destrucción del mismo modo 15 siglos antes fanáticos monjes cristianos llevaron a cabo una revolución cultural que arrasó las maravillas y los logros antiguos del paganismo e hizo que la civilización occidental retrocediera mil años la absurda destrucción de nuestro acervo pagano es la mayor tragedia de la historia del mundo occidental es difícil de comprender la magnitud de la pérdida sigue 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 y luego dice los antiguos habían construido las pirámides y el partenón pero después de unos cuantos siglos de cristianismo en muchos lugares de Europa la gente había olvidado cómo se construían casas de ladrillo en el siglo I antes de Cristo Posidonio había creado un hermoso modelo giratorio del sistema solar que representaba fielmente las órbitas de los planetas a finales del siglo IV después de Cristo era un sacrilegio no creer que Dios colocaba las estrellas en el cielo todas las noches en el siglo III antes de Cristo el estudioso alejandrino Eratosthenes no Eratosthenes había calculado correctamente la circunferencia de la tierra con un escaso margen de error pero ahora se consideraba una herejía no creer que la tierra era plana nos hicimos ellos la siguiente pregunta si el paganismo era tan primitivo y el cristianismo literalista es la única religión verdadera ¿por qué fue sustituida la civilización pagana por los mil años que acertadamente llamamos la edad de las cinieblas? pues muy sencillo porque se produjeron las invasiones bárbaras ¿dónde hay que firmar? es que es ¿cómo dónde hay que firmar? la cultura pagana mantenía la esclavitud como una institución oye la esclavitud en Pablo es un tema que es muy lejos de lo que también dice absolutamente como una institución mantenía filicidio a los romanos el capítulo 13 es probablemente la declaración del despotismo del poder más impresionante además en otra epístola dice Pablo que hay que obedecer al poder civil con miedo y con temblor quita ahí el título del libro de Kierkegaard y la carta de Filemón exactamente pero si le dice a los esclavos obedeces a vuestros amos y acabarlos la cultura pero por favor pero decir que hay feminismo en Pablo y que hay anti-esclavismo en Pablo es una deformación Gonzalo el mundo romano que conoce Pablo tenía un 4% de familias donde había más de una hija y en excavaciones arqueológicas lo que aparecen sobre todo son criaturas abandonadas en su mayor parte mujeres quien acaba con eso precisamente es el cristiano ese no es el tema de la esclavitud hombre es el tema de la esclavitud y es el tema por ejemplo de la exposición de niños recién nacidos que tenía la cultura clásica como tenía la crucifixión como tenía los combates de gladiadores y como tenía la ejecución masiva de esclavos y de presos de guerra y quien acaba con eso es el cristiano César César acaba también con eso Aristóteles dice claramente que los esclavos son esclavos porque son inferiores y que hay naciones que están destinadas a ser esclavas porque son inferiores y eso lo suscribiría Hitler pero no San Pablo hombre es que lo que hace en el imperio romano el cristianismo es precisamente conservar el imperio romano como una realidad indiscutible pues es discutible eso también que los planetas están movidos cada uno por un cristón que es una especie de ángel no pongamos Aristóteles como el cristianismo no no Aristóteles tenía sus problemas es decir es muy complejo una época por otro y ahí me parece que en ese libro que se habla de la esclavitud acá hace caricaturas positivas y negativas pero no Luis no sé por ejemplo César Vidal y estamos ya fuera de tiempo pero tú dices César en la página 14 dices el legado de Roma no quedó del todo aniquilado por los bárbaros en virtud de la colaboración prestada por los perseguidos cristianos claro no si los bárbaros eran cristianos también cristianos heréticos y luego dices en la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo efectivamente Atila por ejemplo no era cristiano en la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo no solo salvó la cultura clásica durante la edad media sino que incluso sentó las bases una y otra vez de una cultura común europea bueno yo creo que eso no lo hicieron los cristianos lo hicieron en todo caso los árabes los judíos y los cristianos españoles en la escuela de traductores de Toledo y los propios llamados y los bárbaros cristianizados hacen eso pero el renacimiento fue una recuperación de los cristianos la semana santa os emplazo a todos y seguimos con la conversación como don Juan Tenorio y el comentario el que da lo que tiene no tiene por qué dar más hemos consumido ya todos y cada uno de los minutos de la segunda entrega de negro sobre blanco dedicada a Jesús de Galilea el debate que hoy hemos mantenido y el que mantuvimos la semana pasada empezó hace aproximadamente dos mil años en la tierra de Canaán y es posible que dentro de dos mil años si antes no se extingue el mundo con o sin parusía y juicio final sigan nuestros semejantes que a lo peor ya no lo serán devanándose los sesos acerca de los misterios de Jesús pero no seré yo quien modere activamente ese debate ni intervendrán en él José Antonio Martínez Puche Luis Sencillo Enrique Miren Madalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal a no ser que lo hagamos todos por vía de reencarnación a los seis mi gratitud gracias también a todos ustedes pásenlo bien durante la semana de Pascuas que ahora empieza pero dediquen también un ratito a la reflexión a la meditación y por supuesto a la lectura el próximo domingo reapareceremos resucitaremos en sus pantallas buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.